Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pero ahorita vamos a hablar de un tema muy importante para las personas que les gusta la arqueología, la historia de todo lo que tenemos aquí en el país. Para ello tenemos la grata visita de don Rigoberto Navarro, el es arqueólogo, que nos viene a hablar sobre una invitación a la conferencia Arte Prehispánico en Piedra y Presentación de Libros, que esto se va a llevar a cabo. Estamos viendo este 6 de diciembre, o sea, mañana para las personas, sobre todo los de Boaco, así es, que va a llevar a cabo esta conferencia en Ciudad de Dos Pisos, donde las personas pueden ir a conocer un poquito más, donde va también a hablar, dice, sobre el arte prehispánico en piedra y la presentación de sus libros, que anteriormente ya nos había hablado, sobre la arqueología del volcán Momotombo, Dios es perdido y encontrado. Está interesante eso de los dioses perdidos y encontrado. Vamos a tener que ir a escuchar su conferencia y a leer sus libros. Buenos días. Buenos días, Darlene. Gracias de nuevo por estar aquí y poder compartir con su público este tema que es muy interesante, que es el arte prehispánico en piedra. Conocemos bastante del arte prehispánico mayormente por la cerámica, porque la cerámica era más distribuida y es más llamativa y se encuentra en más abundancia. Pero el arte en piedra tiene mucha importancia por su trabajo, por el arte que lleva en la piedra, por el trabajo escultórico, tanto de las estatuas como de representaciones de dioses y de representaciones de personajes importantes. Pero también hay otros aspectos en el arte en piedra, como los petroglifos, ¿verdad? Ya lo decía nuestro insigne poeta Pablo Antonio Cuadra, que el arte rupestre es como un vasto poema escrito en piedra, donde el inmenso imaginario de nuestros ancestros quedó plasmado ahí. Porque había limitaciones con el papel que lo hacían de árboles o con los cueros de venado donde hacían sus planos y sus mapas, pero era más fácil acceder a la piedra, aunque también la piedra hay que prepararla y no es cualquier piedra en la que se puede hacer grabados y petroglifos. Entonces, vamos a abordar este tema, pero también vamos a incluir otros aspectos que son otro tipo de sustrato, donde se trabajaba elementos de piedra como los metates, que nosotros comúnmente le llamamos piedra de moler. En los metates a veces era un lienzo trabajado, donde se esculpían cabecitas, se esculpían las patas, se hacía grabado por arriba y por abajo del metate, de tal manera que era un objeto utilitario, pero también una obra de arte que podría servir no solo para moler, sino incluso para sentarse en algunos casos. Y las muy decoradas, pues, servían en algún momento de silla para los principales. Ahora, en este caso, usted hablaba algo de las piedras de moler. Yo creo que todavía existen, digamos, no sé si estamos hablando de las mismas, pero en algunos departamentos, digamos, ya hay unas personas de la tercera edad, pues, pueden conservarlas. Bueno, existen los dos tipos. Existen los metates prehispánicos, que la gente los ha guardado por varias generaciones, o que se los encuentran en algunos sitios arqueológicos, como es un material duro, si quedó enterrado por alguna razón, y la gente se lo encuentra arando la tierra, o yendo por un camino, o un río que erosionó los bordes. Entonces, la gente los recoge y los reutiliza. Pero también existen los metates contemporáneos, porque nuestros artesanos siguen haciendo este instrumento de molienda, que está compuesto por una parte pasiva, que es el metate en sí, con sus patitas, ¿verdad? Y la mano de moler, ¿verdad? Entonces, esa es la parte activa, que es la que se mueve. Y obviamente, pues, entonces, en muchos lugares a la gente prefiere usar la piedra de moler para el maíz, porque dicen que queda mejor, que queda más rico de las tortillas. Claro, que es verdad, quedan más ricos. Y entonces, hay gente que fabrica todavía metates, obviamente ya no tienen toda esa profusión de arte, ni son grabados, ni son esculpidos. Ya son un poquito más diferentes. Ya son más utilitarios, ¿verdad? Y no tienen mucha decoración normalmente. Pero sí existen, y todavía en algunos mercados y en algunos lugares de artesanía se puede conseguir. Ahora, en este caso, digamos, para las personas de Huaco que nos están viendo, y pues quieren ir a conocer un poquito más a qué hora se va a llevar a cabo y dónde ellos pueden acercarse para conocer, pues, parte de esta historia que usted va a contar sobre el arte prehispánico en piedra. Bueno, antes que todo, un saludo a mis amigos y compañeros de Huaco, donde yo estudié en mi secundaria, así que tengo muchos amigos y profesores. De hecho, el profesor Hernán Sotelo Matos va a ser el que me va a presentar el día de mañana durante el evento. Le mando un saludo a todos ellos. Y les recuerdo que están invitados. La entrada es gratuita y va a ser en la Biblioteca Municipal de Huaco. Y la hora es las 5 de la tarde, mañana miércoles 6 de diciembre. Son bienvenidos todos. Y aprovecho, pues, para mandarles un saludo a la Alcaldía Municipal, que está apoyando con el local, y también a la Casa Museo Doña Carmen, que nos está ayudando con las gestiones y las organizaciones. Muchas gracias a todos. Espero verlos allá y que haya mucha participación. Y preguntarles que esta temática, tanto del arte rupestre como de las estatuas precolombinas, están también en mi libro, que ustedes van a poder adquirirlo durante la presentación. El libro de Oces Perdidos y Encontrados, que habla de la historia de 67 esculturas. También el libro de Estatuaria Prehispánica de Ometepe, que cuenta la historia, la etnología y la cronología de las estatuas con su inventario en la isla de Ometepe. Y mi libro más reciente, Arqueología del Volcán Momotombo, que es un recuento de sitios arqueológicos en la zona del volcán Momotombo, en los alrededores de León Viejo, y hay mucho arte rupestre y mucha información histórica de ese territorio, que ahora es parte de esa zona que está cumpliendo 500 años de haber sido descubierta por los españoles. Ahora, en este caso, ya que está tocando Buaco, ¿qué podemos decir de Buaco? ¿Qué se puede encontrar? ¿Hay historia también de petroglifos? ¿Qué es lo que se puede apreciar dentro de este departamento? Bueno, Buaco, con su característico relieve montañoso, alberga muchos sitios arqueológicos en los que se han encontrado incluso estatuas parecidas a las de Chontales. Las estatuas de Chontales se diferencian de las estatuas del Pacífico de Nicaragua porque son más totémicas, son más cilíndricas y son un poco de menos altura, aunque sí en Chontales se han encontrado algunos totems de piedra que van hasta 7 metros de altura. Y otra característica diferencial fundamental es que las estatuas grandes del Pacífico de Nicaragua, como Metepe, Zapater y Granada, tienen animales grandes sobre la cabeza y son tridimensionales, son con volumen y forma humana, mientras que las de Chontales, Buaco, Matagalpa, y recientemente hubo una noticia de un hallazgo en la zona de Río Blanco, este es el mismo tipo, es el tipo de escultura de Chontales. Y en Buaco se puede apreciar al menos una escultura en el parque, frente a donde va a ser mi conferencia mañana, hay una escultura precolombina ahí en el parque y a los que viven en los alrededores les cuento que hay un sitio muy importante que se llama Las Lagunas, que tienen una gran cantidad de petroglifos muy lindos ahí cerca de Buaco. Y así, ese es como el más emblemático y más cercano. Ahora, en este caso, digamos, de los dioses perdidos y encontrados, me imagino que a muchas personas les llama la atención, tal vez nos comenta un poquito sobre este libro y tal vez nos dice más o menos en cuánto lo pueden encontrar los interesados. Bueno, gracias porque veo que te llamó la atención, esa es la idea, que llame la atención el título. Y sí, justamente se llama Dioses perdidos porque los indígenas los usaban y dejaban de usarlos, y los dejaban abandonados. Y otros que no fueron abandonados, los españoles los rompían, los destruían o los enterraban o los tiraban al lado. Y así fueron desapareciendo. De tal manera que los primeros descubridores en el siglo XVIII encontraron una serie de libros que aparecen en nuestros libros, algunos dibujos como en el libro de Frayne Squire de 1849. Sin embargo, muchos de esos se habían perdido. Entonces, yo hice un trabajo de investigación, hace 10 años pasé buscándolos en 80 sitios arqueológicos diferentes, en 7 países diferentes. Y por eso digo perdidos y encontrados, porque se habían perdido. Yo los encontré algunos en museos de los Estados Unidos, otros en colecciones privadas, otros en otras partes, otros en los sitios arqueológicos. Y los documenté fechándolos, y ahora puedo contar la historia. Y este libro lo hice con 67 historias de esculturas de las 415 que yo investigué. Ahora, digamos en este caso, ¿de qué tipo de dioses usted está mencionando dentro de ese libro? En la antigüedad, los dioses están marcados por animales de fuerza. Si ustedes se fijan en las esculturas de Granada, que son las más accesibles, porque están ahí en el convento de San Francisco de Granada, y las que vemos acá, pueden ver ustedes, aquí se ve un hombre que tiene un animal en la cabeza, y es un ave rapaz. Ese ave rapaz es un animal poderoso, y a veces es una serpiente, a veces es un jaguar. Entonces, los prehispánicos veían en los animales características especiales que ellos no tenían, y entonces asociaban sus dioses a características de animales de fuerza. Por eso es que vemos, no vamos a encontrar hormigas o animales pequeños que estén representando dioses, porque los dioses eran una cuestión de superioridad. Ahora, en este caso, recuérdenos la fecha, ya sabemos mañana, pero la hora y el lugar para las personas que quieran, los de Huaco, pues asistir a esta conferencia y la temática que usted va a abordar. Recomiendo especialmente a los estudiantes de los años superiores de secundaria y a los universitarios que vengan y participen de esa conferencia que es gratuita, y son bienvenidos mañana a las 5 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Huaco, que está ahí cerquita del Parque Central, todo el mundo conoce, y son bienvenidos todos. En el caso, digamos, de alguien que tenga alguna duda sobre sus libros, algunas historias, el número, ¿dónde lo pueden localizar? Pueden localizarme en mi Facebook como Rigoberto Navarro G, o llamarme a mi teléfono WhatsApp 88 40 60 05. Ahí me tienen a la orden y los que tienen colecciones y quieren asesoría, también es un servicio que puedo apoyar. Bueno, muchísimas gracias a nosotros, y nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12nic, Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni,